¿Qué tal amigos de Click Deportivo? Yo soy Mari Magaña y arrancamos con toda la información en este NotiExpress. Pues mientras nos encontramos en espera de saber quiénes son los equipos que llegarán a la final del fútbol mexicano, hay que recordar que en caso de que Monterrey llegara justamente su pase a la final ante Necaxa, pues tendríamos una final del fútbol mexicano en fechas que no hemos estado acostumbrados a ver, y es que Monterrey debuta el 14 de diciembre en el Mundial de Clubes de Qatar 2020, por lo que de ser así que llegara a la final Monterrey, pues esto, el partido de ida y de vuelta se llevaría el 26 y el 29 de diciembre. Uno de los equipos que sin duda dio bastante de qué hablar en su pase a la semifinal fue el equipo de Monarcas Morelia, y algo que también fue bastante sorpresivo fue justamente que esta semana que fue la asamblea de dueños de la Liga MX, pues se dio la noticia de que Álvaro Dávila deja la presidencia del equipo luego de 22 años de estar a cargo del equipo de Monarcas Morelia, por lo que bueno, hay que recordar que pues durante su instancia se logró este único campeonato que tiene el equipo de Morelia, que fue en el invierno del 2000, por lo que ahora será el nuevo presidente Severino García. Y claro que sí, para todos los aficionados de las chivas del Guadalajara, pues tenemos unas noticias que darles, y es que ya se confirmó el segundo refuerzo del equipo del Guadalajara, que es José Madueña, que bueno, recordemos que el primero fue Uriel Antunes, esto ya bajo la dirección deportiva de Ricardo Pelaez, y bueno, el que sin duda ya no continuará con el equipo, que es una mala noticia, es el delantero Alan Pulido, luego de que él hiciera saber su deseo de salir del equipo tras lograr ya sus objetivos personales vistiendo la camiseta rojiblanca, pues el equipo de Guadalajara sin duda está en total apoyo con el jugador, buscando la mejor opción para ambas partes. De hecho, se habla que Alan Pulido podría llegar a un equipo de la MLS, e inclusive podría ganar tres veces más de lo que ganaba actualmente con el equipo del Guadalajara. Y los equipos que más o menos suenan a los cual podría irse es el Chicago Fire y San José Airquake, que es el equipo de Matías Almeida. Pues los que todavía continúan nadando en aguas turbulentas es el equipo de Veracruz, y es que esta semana durante la asamblea de dueños de la Liga MX, pues hubo un tema que dio bastante de qué hablar, y es que justamente el presidente del Veracruz, Fidel Curi, pues no pudo ingresar a esta junta, que se llevó a cabo en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, inclusive se le puso en las canchas de la Federación porterías, botellas de basura, conos, para que en caso de que llegara a ir en el helicóptero, pues no pudiera descender, y obligarlo así a tener que ir en coche, que fue lo que sucedió. Llegó en su camioneta de escolta, y pues aún así le dijeron, pues no pasa señor. Le enseñaron de hecho un documento en el que especificaban las cláusulas por las cuales no se le daba el acceso. Obviamente bastante molesto Fidel Curi, pero bueno, hay que recordar que pues tienen una deuda bastante grande, inclusive con jugadores que ya no estaban en el equipo, jugadores que estaban actualmente defendiendo la camiseta de los escualos, deben multas y no se les han pagado varios arbitrajes, entonces pues por estas y más situaciones es que no se le dio la entrada a Fidel Curi, sin duda una novela que dará mucho de qué hablar, y será hasta la próxima semana en la otra asamblea que habrá de dueños de la Liga MX, donde se decida si el equipo de Veracruz queda desafiliado, y pues pobres de todos los que están implicados en todo este suceso, así que ya veremos más adelante en qué termina toda esta novela con Fidel Curi y el Veracruz. Y bueno, como era de esperarse este año, Lionel Messi fue el ganador del Balón de Oro, siendo así su sexto Balón de Oro durante toda su carrera, pero algo que dio bastante de qué hablar en esta ceremonia fueron justamente las palabras de La Pulga, quien hizo mención que su carrera cada vez está más cerca del retiro. Pues para todos los fanáticos de la NBA, hay que recordarles que ya estamos a nada de presenciar dos juegos aquí en la Ciudad de México, el primero será el 12 de diciembre cuando los Dallas Mavericks se enfrenten contra los Detroit Pistons, y el 14 de diciembre jugarán los Soles de Phoenix contra los Spurs de San Antonio en la Arena Ciudad de México, siendo este el juego número 29 y 30 que se han jugado aquí en la Ciudad de México desde el 92. Para todos los fanáticos del deporte blanco, una noticia muy interesante, y es que su majestad Roger Federer será el primer suizo vivo que podrá ver su cara plasmada en monedas de 20 y de 50 francos de oro y plata. Se estima que habrá una producción de 55 mil piezas y podrán salir a la venta a partir del 23 de enero. Y para todos los amantes de las artes marciales mixtas, les tenemos una gran noticia, y es que ya se confirmó el regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC. Así lo dio a conocer su presidente Dana White, quien confirmó ya que McGregor firmó su contrato para pelear en las 170 libras en el peso welter, nada más y nada menos que contra Donald Cerrone, mejor conocido como Cowboy. Este contrincante que ya tiene 36 años, sin duda, parece ser que ya está en la etapa final de su carrera, porque hay que recordar que las dos últimas peleas que tuvo, pues lamentablemente perdió por knockout. Y bueno, Conor McGregor no pelea desde octubre del 2018 cuando se enfrentó contra Khabib, en el cual le dio una gran paliza al irlandés, que al final terminó en una batalla campal dentro del octágono. Pero esta pelea, este regreso de Conor McGregor a las artes marciales mixtas, la podrán disfrutar el 18 de enero, que se llevará a cabo en Las Vegas en el UFC 246. Esto fue Noti Express y los invito a que se suscriban al canal de Glow 22 para que no se lo pierdan cada semana y me sigan en mis redes sociales. Yo soy Marima Gaña y nos vemos la próxima semana.